Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. El Gold Board, un deporte paralímpico que es apoyado en el municipio de Yarumal. Así es, gracias al apoyo del alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, Yarumal es el único municipio de todo el departamento de Antioquia donde se practica este deporte. A excepción de Medellín, Yarumal es el único municipio de Antioquia donde es apoyado y practicado el Gold Ball, principalmente dirigido a personas con deficiencia visual. 12 personas están vinculadas a la práctica de este deporte. Desde la administración es el momento Yarumal. A través del INDERJAL, el apoyo está basado en monitores especializados. Escenarios deportivos, transporte desde sus hogares a través del fondo rotatorio, participación de encuentros con la ciudad de Medellín. El avance ha sido bastante significativo, se ha notado mucho, tuvimos participación de exhibición en Santa Rosa y ahora vamos para Medellín a cosechar lo que hemos sembrado, a cosechar lo que hemos entrenado, entonces esperamos obtener muy buenos resultados. Bueno, fechas. Son el 25, el 26 y creo que el 27 de septiembre que estamos en Medellín. El Gold Ball es el único deporte paralímpico creado para deficientes visuales en el que dos equipos de tres jugadores cada uno intentan meter gol en la portería contraria mediante el lanzamiento del balón con la mano. La mecánica es similar a la de los bolos, ya que la pelota debe ir al ras del suelo. El tamaño del balón es como el de baloncesto, pero dentro lleva cascabeles y fuera ocho agujeros para que el sonido salga. Pesa 1,250 kilogramos. Estamos entrenando los martes y los miércoles a las 10 de la mañana. Se pueden comunicar con Adrián directamente y él les indica a los conductores donde los recogen y los llevan al entrenamiento. Venimos realizando ya año corrido, más de año y medio ya el Gold Ball acá en el municipio de Yarumal. Muy contentos pues con este deporte e indudablemente pues el apoyo del alcalde, que hay que reconocerle su trabajo al hombre que nos ha apoyado desde que empezó su administración. En este momento somos 12 personas, las que estamos vinculadas entre las personas con discapacidad visual y personas que tienen algún impedimento visual o que quieren realizar actividad física, ellos son bienvenidos. Si no quieren jugar Gold Ball y quieren realizar actividad física, también son bienvenidos en este espacio y pueden hacerlo por los laditos. El Gold Ball hacía días, venía, hacía tiempos, quería entrar al municipio pero no se había podido porque las administraciones no le han dado la puerta. Llegó Julio Areiza y nos escuchó, nos abrió las puertas, nos prestó el escenario, pues que también con el INDER, relacionado con el INDER, también ahí nos prestan los escenarios, el profesor y con Juan Carlos, el fondo rotatorio indudablemente, el transporte, que ese hombre nos mueve por donde sea, que vamos hacia otro municipio, ahí tenemos el transporte, que nos vamos a desplazar a la ciudad de Medellín, ahí está el transporte, nos recogen la puerta de la casa, nos lleva al escenario deportivo, vuelven por nosotros allá y vuelven y nos dan en la puerta de la casa. O sea, es un apoyo bastante grandísimo y un esfuerzo que hace el señor alcalde con sus secretarías, tanto el INDER como el fondo rotatorio se unen para apoyarnos para hacer este deporte. El clima dentro del equipo ha sido muy bueno, el clima ha sido muy bueno independientemente de las dificultades que tengamos, a veces todo se soluciona. Gracias a Dios tenemos una ventaja que es que ellos son personas que saben escuchar, saben escuchar muy bien y atender las indicaciones y eso ha ayudado a que el nivel sea muy alto, por ejemplo el de los hombres. En los hombres tenemos un nivel bueno con que ir a pelear y en las mujeres está ganando mucho el nivel, ellas han aprendido bastante y van creciendo, van creciendo conforme los entrenamientos, ellas van creciendo en su nivel. El 25 y 26 de septiembre, o sea en el mes que estamos, vamos hacia el campeonato que se realiza cada año en la ciudad de Medellín. Es el único municipio a nivel departamental que tiene Goldball, el resto están en la ciudad de Medellín, los diferentes clubes están en la ciudad de Medellín, el único de los 125 es el municipio de Yarumal, entonces somos pioneros ahí, hemos tratado de que lo implementen en otros municipios, fuimos a Santa Rosa a realizar una exhibición, quedaron muy animados, esperamos que se animen y logren montar otros clubes de Goldball a nivel departamental. Obviamente el equipo tiende a crecer, es a lo que le estamos apuntando y todos, independientemente de las capacidades que tengan, tienen cabida en el equipo. Tenemos a alguien que tiene 70 años, juega perfectamente, como tenemos personas muy jóvenes como Adrián. Muchos éxitos Adrián, a vos y a tu gran equipo. Muchas gracias a usted Pedro, de verdad que no solo quedan sino palabras de agradecimiento a usted, que ha estado al pie de nosotros, mirándonos, colaborándonos con mostrar el deporte a la comunidad con sus entrevistas y aprovechar, no quedan sino agradecimientos para el señor alcalde, que de verdad que desde el club de Estrellas del Norte, de Goldball, le deseamos un agradecimiento de todo corazón por el apoyo que ha tenido con nosotros. Gracias por ver el video.